Concretamente al departamento de la Valle, donde el departamento de bomberos, los bomberos voluntarios, están haciendo toda una campaña de concientización. Ustedes saben que es un mes de mucho incendio intencional, de mucho incendio que termina con consecuencias gravísimas, y lo que están haciendo es encararlo de otra manera para llegar a la gente. Claro. Vamos a verlo. Hemos llegado hasta la casa de los bomberos voluntarios de la Valle. Hemos hecho varias notas con los bomberos voluntarios, y por eso ustedes tienen claras dos cosas. Que son imprescindibles, que los necesitamos para muchísimas cosas, como por ejemplo, si tenés un accidente en una ruta, los bomberos van a ser los primeros que lleguen a salvarte. Segundo, si hay un incendio cerca de tu casa, los bomberos van a ser los primeros que lleguen a apagar ese fuego y salvar tu casa. Concientizar. Siempre lo venimos haciendo y tratamos de transmitirle a la gente que cuando termine un asado, apagar bien esto. Porque, te comento, la mayoría de los incendios, tenemos estadísticas que el 90% de los incendios, en el departamento por lo menos, son ocasionados intencionalmente. Pero bueno, pedirles por favor colaboración con eso, porque estamos hablando de seguridad. Es muy difícil. Daniel, veo que tenés un lindo parque de automotor, tenés camionetas lindas, vehículos lindos, pero claro, todo esto es muy caro de mantener. Sí, sí, la verdad que es un esfuerzo de la comisión que viene trabajando ya hace varios años. Se han obtenido ya muchos vehículos. E inclusive hoy la campaña nos trae muy azotados. O sea, cuando digo campaña, es la época del año, ¿no? Vientos, ondas, todo. Venimos muy atareados, muy azotados. Inclusive tenemos hoy movilidades afectadas, porque no paran. El concejal Mangione es concejal de la Valle. Bueno, están con una campaña más grande, por un lado para darle una mano a los bomberos, pero por otro lado para entender, esta campaña se llama Bomberos Somos Todos, de que todos tenemos algo para hacer en esta campaña. Sí, sí, totalmente. Nosotros, bueno, empezamos en el mes de junio con esta idea de ver de qué manera podemos tener mayores recursos en el momento de mayor trabajo, ¿no? Que es agosto, septiembre y parte de octubre. Entonces, bueno, ocurrió la idea de hacer una campaña masiva, de invitar a todos los vecinos que puedan colaborar con lo que sea, con 10 pesos, con 50, con 100. Bueno, Romero es el secretario de Obras Públicas de la Valle. El municipio evidentemente ayuda a los bomberos. Parte de las tasas municipales van para su funcionamiento, pero lo decíamos, con la inflación que estamos viviendo, todo es poco y necesitamos la ayuda de los vecinos. Sí, como decía Daniel, sobre todo en estos meses, el municipio colabora con distintas cosas, con combustible, con apoyo técnico, con esto de la campaña, pero hace falta esa colaboración más. Y como decía Luis, que todos pongamos un poquito, vamos a hacer una gran bolsa para que los bomberos puedan moverse. Una infraestructura muy grande que hay que mantener, y volvemos a decirlo, los bomberos son imprescindibles en momentos absolutamente dramáticos de nuestra vida. Tanto un accidente como un incendio, ellos son los primeros en llegar y ahora están pidiendo tu colaboración. Las dos mujeres que hasta ayer estaban acusadas de idear el asesinato...